Un reconocimiento por su gestión y capacidad resolutiva logró la unidad de neonatología del Hospital Regional de Coyhaique. La mañana de este lunes el director del Servicio de Salud Aysén, médico Iván Lemus Soto, visitó la unidad para felicitar a sus funcionarias y testimoniar la satisfacción que genera a todos quienes trabajan en el sector salud contar con una neonatología de tal categoría. Destacar en eso que este servicio ha tenido varios cambios y varias potenciaciones. Desde el punto de vista del recurso físico y de lo tecnológico se cambiaron los ventiladores, algunas incubadoras y también desde el punto de vista del recurso humano se aumentaron el número de profesionales y técnicos asociados a esta unidad. La responsable de esa unidad es la pediatra Patricia Álvarez Cantwell, quien junto con agradecer el reconocimiento lo hizo extensivo a cada una de las funcionarias que ahí se desempeñan. Nosotros al fin tenemos lo que nosotros necesitamos, el personal adecuado, los monitores, las incubadoras y los ventiladores. Y una vez que tuvimos lograr esto hemos logrado descollar en nuestra atención a niños. Y nosotros, a mí me gusta decir que yo tengo un aneo boutique, que es un aneo con poquitos cupos, pero que damos una atención excelente y eso se demuestra en que no tenemos, este año 2012 no ha fallecido nadie en nuestra unidad y los niños que han nacido y que han sido recibidos en esta unidad con prematuros extremos, el más extremo fue de 580 gramos, están saliendo adelante y están saliendo adelante bien. Y no solo ellos sino que también su familia, su mamá, su familia completa, nosotros la podemos acoger y le podemos reinsertar a estos niños en la sociedad coyayquina sanos. Y eso para nosotros es la razón por la cual nosotros existimos y la razón por la que nosotros nos convertimos en matronas, en técnicos paramédicos y en médicos pediatras. Entonces es una satisfacción que es muy difícil expresar en palabras, porque nuestro servicio y nuestro ministerio nos entregó los medios para poder tener una atención de calidad. Cuando los niños se iban a Santiago tenían que estar 3 meses hospitalizados lejos de su familia, las mamás se volvían, los niños quedaban solos, después volvían y las mamás no los conocían bien y se producía todo un problema social de los prematuros extremos que sobrevivían en Santiago. Pero acá nosotros tenemos todo para darles a nuestros niños lo mismo que hay en Santiago y en las clínicas con unos resultados fantásticos. Entonces este 2012 para nosotros fue el mejor año de la neonatología y estamos orgullosos de entregar este logro a nuestro servicio para que ellos también se sientan igual de orgullosos que nosotros. La unidad atiende a niños y niñas prematuros mediante un trabajo de alto estándar y el año 2012 atendió a una menor que fue derivada desde Puerto Montt, una señal de la excelente capacidad resolutiva de esta unidad y de la experiencia y compromisos de quienes se desempeñan en ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!